Candela Me invitaron a comer Un día en cierto lugar Ahora te voy a contar Unos que no ríen otros no morirán Unos que ríen otros no morirán La paz y el café es frío sin mar Penas y gloria quedan sin mar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir Unos que no morirán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!